Ya estamos de vuelta y hablamos del otro encuentro del fin de semana de un equipo de nuestro municipio, en este caso el CB Marbella, Club Baloncesto Marbella, que dio un campanazo y se trajo un regalo en el Día de los Reyes, un regalazo en forma de victoria ante un Jaén Paraíso anterior que había estado hasta este fin de semana intratable en la competición, ganando nueve de los once partidos que había disputado. Vamos a ver el resumen. Victoria espectacular del Club Baloncesto Marbella en casa el sábado cuando recibió en el pabellón municipal Carlos Cabezas la visita del líder, un Jaén Paraíso anterior que solo había perdido dos partidos de los once que había disputado hasta esta jornada décimo tercera en el grupo DA de la Liga EVA. El equipo azulón que sube dos posiciones en la tabla y se coloca sexto con seis triunfos y seis derrotas se impuso por un solo punto, 73 a 72, tras dejar al máximo anotador de la competición en 21 puntos menos que su promedio habitual. En un final de infarto los azulones perdían por dos puntos cuando solo quedaban 16 segundos para que terminara el partido y Luis Rodríguez, que debutaba con los Marbellíes, se decidió valientemente a entrar a canasta, consiguiendo empatar a 72 y provocando la falta personal de David Melero. El tres azulón máximo anotador de la cita con 16 puntos ponía a los suyos por delante a 12 segundos para la conclusión del duelo, convirtiéndose en su gran protagonista. A medio segundo de que acabara el enfrentamiento, el Otmani se jugó un triple que no entró dejando el emotivo triunfo en forma de regalo navideño en el Día de los Reyes Magos en casa. Los Marbellíes empiezan 2024 rompiendo la racha de dos traspiés seguidos que acumulaban frente a un rival que sumaba cinco victorias consecutivas. Al término del encuentro nos atendía un eufórico Adrián Fuentes, segundo entrenador, exjugador del CB Marbella, al que sacábamos de ese vestuario que era evidentemente una fiesta para que nos atendiera y darnos unas palabras sobre lo que significaba para el club este tremendo triunfo ante el líder. Partidazo del CB Marbella para empezar el año y borrar esa racha de dos derrotas consecutivas con la que cerró 2023 ante el mejor equipo de la competición que cosecha con el 73-72 de esta noche aquí en el Carlos Cabezas, su tercera derrota de la temporada. Adrián Fuentes, el segundo entrenador, que nos va a hablar un poquito de sus impresiones en ese vestuario que estaba evidentemente eufórico celebrando la victoria de Jaén-Paraíso Interior. Adrián, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, a la vista está el partido, ¿no? El ronco ha sido un partido increíble de los que hace afición. El equipo ha peleado de donde no teníamos. Ha habido lesiones, ha habido golpes, ha habido molestias, ha habido una ceja abierta. Pero el equipo ha dado la cara hasta el final y, bueno, es lo momento importante que hemos metido y no voy a hablar de historia. Me imagino que con tu reciente retirada el partido de hoy ha sido quizás el que más has echado de menos estar en la cancha, ¿no? Pues mira, precisamente lo han hablado mis compañeros, están siempre con el cachondeo de que venga, deja de tonterías, vístete y vuelve, ¿no? Pero la verdad que echo de menos más cuando van las cosas mal. Fíjate tú que cuando van las cosas bien, cuando juegan van las cosas bien, que ellos disfruten, que jueguen, que lo hacen bien. Y bueno, lo echo de menos, pero como es normal el primer año, pero muy contento donde estoy y muy contento por el equipo. Vaya debut de Luis. Posiblemente, si hay que señalar a uno, ha sido un triunfo evidentemente coral, pero la aportación del debutante de Luis, el hermano de Pablo, ha sido espectacular. Sí, al final Luis es parecido, un poco parecido a su hermano jugando, ¿no? Un jugador que tiene garras y que defiende mucho y en ataques bastante verticales. Nosotros sabemos lo que era capaz de darnos, pero es verdad que se ha adaptado bien al equipo desde el primer día. Hoy ha jugado espectacular y encima cogiendo responsabilidades porque al final Guille Vergara se ha hecho lo de las cejas, se ha tenido que ir al hospital y aunque está todo bien ahora mismo, pero bueno, ha cogido más importancia en el equipo y lo ha hecho bastante bien. Vergara con las cejas abiertas, Dimitrov que se ha lesionado al tobillo, esperemos que no sea grave, Da Silva por el bando visitante también se marcha dolido, también obviamente deseamos que en una revista gravedad sea un partido accidentado en todos los sentidos y en ese triple que el Otmanica sí consigue al final. Bueno, es que al final, cuando juegas al límite de la falta y con esa dureza, pues al final este deporte tiene eso, que fortuitamente tenemos lesiones, pero bueno, aquí mientras haya cinco, tenemos que seguir y nada, la verdad que no puedo estar más contento, estábamos en el vestuario alucinando porque el día a día y el trabajo es para partidos como este. ¿Cuál crees que ha sido la clave para limitar al equipo más anotador de la competición, que promediaba 93 puntos por partido, muy por encima del resto de la competición, limitarlo a 72 puntos? Sí, bueno, como has dicho, la clave de la victoria es esa, es un equipo que mete 100 prácticamente todos los días, bajarlo creo que ha sido cuánto, 70 y poco, 72, era la clave del partido, el plan de partido y ha salido bien. Nosotros queríamos no ayudar tanto y estar más con los tiradores, pendientes de tiradores, porque ellos anotan mucho de tres más que de dos, entonces pues la clave entraba por ahí y la verdad que creo que lo hemos parado bastante bien. Muy bien, bueno pues ahora me imagino que se afronta el trabajo con mucha más tranquilidad, ¿no? Sí, veníamos haciendo las cosas bien, la verdad que nos quedamos con un mal sabor de boca después de las dos últimas derrotas antes del parón, pero bueno, volver así, espectacular, este es el camino, de ahí podemos ganar o perder, pero si jugamos así vamos a ganar más que perder seguro. Pues Adri Fuentes, ex del CB Marbella, ahora componete el cuadro técnico que lidera Ray López, enhorabuena, gracias por tu atención y por permitirnos robarte unos minutos de esa celebración en el vestuario. Nada a vosotros, muchas gracias. Hablamos de baloncesto y tenemos que comentar la segunda edición del torneo de Reyes que celebra el Marbella Basket y tuvo lugar durante dos días, el año pasado fue solo uno, el año pasado, el 2022, este 2023, fueron dos días porque aumentó muchísimo la demanda de este torneo dedicado a chicos y chicas de toda Andalucía de categoría infantil y preinfantil. Gracias. 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 Antes de despedirnos una bonita iniciativa del Club Deportivo Resiste 4 que entregó un donativo a Debra Piel de Maniposa. Este retos ayudado nace de una idea que llevamos de hace tiempo de nadar la costa la costa maladeña y en este caso lo que hemos querido dar un poco sentido a estos metros nadados a manera de que los 154 kilómetros que tiene la costa pues cada nadador del club va a aportar un euro por kilómetro nadado. Entonces pues hemos constituido esa distancia en 44 etapas en las que vamos conectando pues pues distancias entre 2.500 y 4.000 metros. Hemos intentado hacer un dibujo en el cual pues conectamos los chiringuitos más significativos de la costa. Así también aprovechamos un poquito cuando terminamos de nadar pues pues a juntarnos y hacer algo que nos gusta mucho el club de bueno pues de pasar un buen rato de convivencia. Hemos seguido 22 nadadores activos de los cuales pues bueno hemos 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 sido capaz de conseguir 1114 euros de los cuales la mitad va a ir para para Debra y la otra mitad va a ir para otra asociación que se llama Senegal Senri. Nosotros lo que hacemos es que a final de año hacemos una reunión y decidimos todo el importe recaudado a qué asociaciones va a ir, asociación en principio y en este caso pues han empatado dos asociaciones y lo vamos a repartir pues de manera equitativa. ¡Gracias! Para nosotros un granito de arena muy importante, son 500 y pico euros que suman muchísimo, justo además ahora llevamos tiempo con un reto que hemos lanzado en mi granodearena.org para conseguir una, bueno, recaudar para una enfermera, para contratar a una enfermera y bueno pues estos 500 euros van a sumar y muchísimo porque que todo ayuda y sobre todo también ya no sólo la parte económica que por supuesto nos ayuda muchísimo sino también lo que es hacer que, bueno, sensibilizar que la asociación se conozca, que se conozca la enfermedad y que, bueno, pues un colectivo tan importante como son los deportistas, nadadores en este caso, pues que también conozcan la enfermedad y la vayan llevando por el mar a diferentes puntos para que todo el mundo la conozca, así que para nosotros es una iniciativa estupenda. Aparte de los 22 nadadores activos, hay una cosa que, bueno, el originario de esta idea que fue Pedro Martínez, un nadador del club, que creó también un poquito toda esta estructura de las diferentes etapas, los chiringuitos para ir para cada etapa, pues bueno, también tuve una idea muy simpática porque, aparte de ser nadadores, también hay tegaletas en el club y no todo el mundo le apasiona nadar en el mar, hay gente que nadaba en piscina y entonces generó un modelo que era el nadador espejo. Este nadador espejo lo que hace es que elegía un nadador del club, en el cual los kilómetros nadados del nadador del club, él aportaba como nadador espejo un importe también similar, con lo cual también nos ha ayudado a, pues bueno, pues a que el importe sea mayor. Deciros que hemos nadado entre todos aproximadamente 900 kilómetros, así que, bueno, y que ya estamos este año ya empezando para seguir, para seguir con este reto en el que todos queremos intentar que cada uno sea capaz de nadar los 150 kilómetros de la Costa Malaña. Y siempre necesitamos ayuda, desgraciadamente la enfermedad, bueno, pues está ahí, existe, cada año nacen en torno a unos 7-8 bebés con la enfermedad en toda España y somos la única asociación a nivel nacional que da soporte a estos pacientes y a sus familias. El 25 de octubre fue el día internacional de piel de mariposa y a raíz de ese día, pues lanzamos este reto en migranodearena.org, buscando conseguir recaudar, como ya hemos comentado, para conseguir contratar a otras enfermeras. Actualmente somos solo 4 enfermeras, 3 trabajadoras sociales y 3 psicólogas que prestamos apoyo a más de 350 personas con la enfermedad en toda España. Entonces es verdad que somos muy poquitas para un volumen muy amplio de personas y que, personas que tienen muchísimas necesidades. Por lo tanto, bueno, pues animar a que la gente siga colaborando en ese sentido, pues siempre seguimos haciendo iniciativas. Bueno, pues todos los eventos que la gente quiera hacer, como este evento deportivo, todo suma. También estamos ahora en una campaña envolviendo regalos para, bueno, pues en estos días de Navidad. También quien quiera pasar por allí en la cañada, en el FNAC, para envolver su regalito y dejar algún donativo, pues también bienvenido. Y bueno, aquí estamos. Seguimos necesitando apoyo porque es una enfermedad muy dura que las familias necesitan muchos cuidados. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esto ha sido todo. Gracias por su atención. Que pasen una buena semana y hasta entonces, disfruten de lo mejor de nuestro municipio y que nos vemos la semana que viene.